El beneficio se lo hace el que lo necesita y como yo que viajo y a veces tengo cuatro pasajes. Yo estoy contenta, re contenta y lo felicito. Me parece excelente, me parece que lo que nos ha brindado nuestro intendente me parece muy bueno. Personas mayores que viajan mucho porque tienen que ir al PAMI, porque tienen que hacer trámites en ANSES, que ir a las farmacias, que ir al médico, que ir al kinesiólogo.